bueno señores y hace apenas unos minutos acaban de caer cuatro miembros más de la banda de atracadores que tienen un estado de angustia desesperación y azote a las comunidades de la provincia de monteplata con la detención de estos cuatro integrantes de la denominada banda de atracadores y los dos que fueron arrestados según a las informaciones que le suministramos en el vídeo anterior ya con este son seis los integrantes de cuya banda que han sido detenidos a continuación le ofreceré más detalles en exclusiva con relación a esta noticia hola qué tal sean bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias ya llegó la hora 2.0 las autoridades policiales en la carretera de llamasá apresaron a cuatro atracadores que conforman una banda de antisociales que viene haciendo y deshaciendo en la provincia de monteplata en el municipio de llamasá provincia monteplata cuatro personas fueron arrestadas este miércoles por las autoridades por supuestamente cometer atracos en la vía pública y a los cuales las autoridades policiales le ocuparon una pistola ilegal un carro y tres motocicletas sin documentos según precisa el informe de la policía preventiva del municipio de llamasá los ahora detenidos son los nombrados robin díaz bello de 34 años de edad carlo manuel solano alias popeye de 23 años rosito guillermo concepción alias linares de 34 años jeffrey lorenzo calderón de la cruz de 26 años de edad todos residentes en el municipio de pedro brán según a la nota de la policía nacional estos fueron apresados mediante persecución en el kilómetro 26 de la carretera que conduce a llamasá momento después de haber despojado mediante atraco con una alma de fuego a otro hombre de la suma de 800 mil pesos en efectivo todos sus documentos personales y un teléfono marca el y de color negro ocupándosele a los detenidos mediante dicha detención el informe policial asimismo también agrega que a los detenidos también se le ocuparon cuatro celulares el primero un xiaomi color dorado un samsung color rosado con el forro azul y un el y color negro un el y v20 color gris incluyendo el del delincuente el informe policial además agrega que a los detenidos también se le ocupó la pistola marca es mi hueso en calibre 9 milímetros con su cargador y dos cápsulas para la misma la pistola con cuya numeración tv 77 10 la cual portaba de manera ilegal en un carro hyundai modelo sonata de color mamé numeración del chasis no visible así como dos motocicletas una marca tvs de color negro y otra tauro de color negro sin placa todos sin documentos el informe policial además indica que en el referido vehículo en el cual estos se desplazaban al ser requisado se le ocupó en su interior una placa de vehículo tres letreros de taxi con diferentes rutas tres carteras diferentes colores tres llavero y dos cédulas la policía nacional informó que en cuanto a los detenidos estos serán enviados en las próximas horas a la fiscalía mientras que lo ocupado será enviado al ministerio público para los fines de ley correspondientes por el momento están siendo todas las informaciones obtenidas más adelante lo mantendré informado y notificado ante cualquier otra novedad con relación a esta o cualquier otra noticia y lo invito a ir a ver el vídeo de los otros dos antisociales que formaban parte de esta banda de delincuentes que fueron detenidos entre la comunidad y la policía nacional en medio de persecuciones y Gracias por ver el video.